Con la bendición del párroco de la ciudad de Tarapoto, esta mañana entró en funcionamiento el servicio de traslado de los estudiantes de la Institución Educativa Especial 001, quienes recibieron como donación una minivan de 11 pasajeros entregada por la Fundación Unicornio Viajero, Teodosia Alegría Arevalo, directora de la Institución Educativa Especial 001, si en lo que esta donación fue ofrecida en la cena empresarial que realizaron como institución. Gracias a Dios el día de hoy hace realidad la donación de este vehículo por la Fundación Unicornio Viajero, fue una donación que fue publicada el día de la cena empresarial que hicimos un proyecto Cambia tu Mirada. Este también es parte de esto porque queremos darle a la institución una nueva mirada y este es un gran aporte de la Fundación Unicornio Viajero que atinó bien donar este vehículo para el traslado de nuestros estudiantes. ¿Desde cuándo ya va a estar en funcionamiento? Ya este, vamos a hacer la ruta de los estudiantes, claro vamos a ver a los tan pequeños y a los que más necesita realmente va a ir esta movilidad por el mismo hecho de que es un poco pequeño, ¿no? Pero yo sé que es de mucha utilidad, es una bendición realmente para nosotros, estamos muy contentos los estudiantes, los padres de familia, los docentes, por esta adquisición que acabamos de hacer que ahora se ha hecho realidad con la bendición de nuestra movilidad. Finalmente la directora de la institución educativa especial 001 manifestó que este vehículo estará disponible para los 60 alumnos que cuenta su plantel. Los alumnos más pequeños participaron del primer viaje. Este, la capacidad es para 11, para 11 pasajeros, ¿no? Como nuestros niños son tan pequeños, veremos cuánto más podemos. ¿Cuánto estudian mucho? 65 estudiantes, 65 estudiantes, de repente podemos hacer dos viajes dependiendo del recorrido, de la distancia, podemos hacer dos viajes para que el vehículo sea para más, llegue a más estudiantes. ¿El combustible cómo se va? Si el combustible vamos a ver con los padres de familia que tienen que pagar para la movilidad, pero aprovecho sus medios y por ahí un dueño de grifo pueda tener bien a portar con la gasolina, bienvenido. El centro especial 001 lo tiene abierto las puertas para recibir cualquier donación. Gracias. 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 Gracias.